Calamard Mi nombre es Squidward, y me he perdido mi vida. Me wake up todos los días, voy a trabajar, y vuelvo a casa. Nada nunca cambia. Estoy pensando de me matar. Pero antes de que me maté a mí, quiero matar a las personas que odio. No puedo continuar trabajando aquí. Todo el mundo es tan gato y asombroso. No me importa más. Voy a matar a todas estas personas. Y se va a matar. Va a matar a todos. Todo el mundo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirarles hamburgers a la gente? Ok, pues sí, tengo que tirarles hamburgers a la gente. Toma, niños. ¡Sí! Yo pensé que... Final kill Mr. Krabs ¿Cómo yo me salgo de aquí? Ok, ¿cómo yo me muevo? Ok, sé que es interactuando con la E ¿Será que se buggeó el juego? Ok, vi como que... Ahora sí Eso era, eso era La escalera, era la escalera Ok, estamos aquí en la parrilla Está cerrado, ¿dónde está la llave? Mano, no pensé de que literalmente yo fuera el asesino Ah, wow, inconvenientemente la llave dentro de... ¡Squidward! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Es una arma? Vení para matarte... ...y para tomar tu dinero ¡No! ¡No! ¡Vamos allá! Y nos vamos. Ok, somos Squidward entonces. Asesinado, se volvió lobo. Estamos jugando aquí. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto, hermano? Ah, noticias y todo. Wow. La policía de Bikini Bottom ha reportado que está detenido a los dos de ellos en contra y ha tratado de matarlos si intentan intervenir. En otras noticias, Chumbucket ha reportado un aumento en ventas desde el incidente. No puedo creer que Squidward ha hecho algo así malo. Debería ir a encontrar a Spongebob y a Patrick y ayudarlos. Espero que no tengo que matar a Squidward. Ok, entonces jugamos con Squidward. Y ahora vamos a jugar con Sandy. Ok, sí, vamos a jugar con Sandy. Ahora se siente un juego de terror. Ok, ¿qué tengo que hacer? Ok, ¿me puedo esconder? Ok. Ok. Oh, oh, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Estoy escuchando... Ok, escucho a Patrick, escucho a Patrick. Lo escucho. ¿Dónde tengo que ir? ¡Ay, está ahí! Adentro. Ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ay. Ay, lo escucho. Lo escucho caminando. ¿Prendo la televisor? ¿Prendo la televisor? No. No. Warning. Un letrero de peligro. ¿Tengo que buscar algo para quitar la madera? Eso es. Voy a conseguir algo para quitar la madera, ¿verdad? Para ir para arriba. Ah, mira, aquí. Eso es. Ok. Está por atrás de mí. Él está por atrás de mí. Vamos. Ok. ¿Dónde era el cuarto? Ok. Era aquí, era aquí, era aquí. Era aquí, era aquí. Vamos, vamos, vamos. Oh, Dios mío, lo que acabo de ver. ¿Qué tengo que hacer, güey? ¿Qué tengo que hacer, güey? ¿Cómo apago la máquina esta? Ay, Sweet World viene por ahí. Sweet World viene por ahí. Uy, qué es esto. No. No, voy a poder escuchar a... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que apagar la máquina No hace nada Tengo que apagar Tengo que apagar algo Ok, está ahí, él está ahí Tengo que buscar otra cosa Para hacer... ok ¿Viene por ahí? Sí, viene por ahí No, no, no Ay, Dios mío, ¿por qué el celular me hizo eso ahora? Hola, ¿qué juegas? Estoy jugando un juego, José Manuel Que se llama Sinister Squidward De Bob Esponja Es un juego de terror En el cual Calamardo es el malo Y ahora mismo Estamos tratando de salvar a Patricio Ay, aquí no hay para esconderme Aquí no hay para esconderme Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ay, viene por ahí Viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí Ok, ok, ok Ok ¿Para dónde tengo que ir? Y ahora mismo Mira esto Mira cómo está Patricio aquí Hay una sierra que lo está matando Pero no sé qué tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? Ok, ¿qué hay para acá? Ok Oh, mira Ay, necesito una contraseña Oh, no, 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 no Ay, Squidward Parece arenita, está sufriendo Ahora mismo Ahora mismo Yo soy arenita Yo soy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, me lo encontré de frente Sí, soy arenita, soy arenita Estoy tratando de rescatar a Bob Esponja Y a Patricio Ahora mismo Ay, me salió eso Antes de que ¡Sandy! ¡Gracias por salvarme! ¡Vamos bien! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Y otra cosa más, Patrick! ¡¿Viste a Spongebob?! ¡En serio! ¡Squidward lo llevó a la sala de habitación! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, Patricio! ¿Por qué tú estás tan lento? Bob Esponja parece que está en la sala, según lo que me dijo Patricio. Pero este está lento como una vaca. ¡Dale, Patricio! ¡Dale! ¡Dios mío! ¡Qué desesperante! ¡No, pues! ¡No, brother! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Por lo menos llegó! ¿Antes de qué? ¡Mira! ¡Está menstruando! ¡Está lleno de sangre! ¡Dale, Patricio! ¡Sal! ¡La salida! ¡Muy bien! ¡Tárate más! ¡No, pues! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Hay que ir! ¡Según Patricio! ¡La sala! ¡Hay que ir para la sala! ¿Dónde está la sala? ¡Ay! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí, brother! ¡Ese! ¡Ok! ¡Se fue! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Lo viste, verdad! ¡Lo viste! ¡Ok! ¡Aquí está la sala! ¿Qué tengo que ver aquí? ¡Ok! ¡Viene por ahí! ¡Viene por ahí! ¡No, no! ¡Salió! ¡Se está alejando! ¡Ok! 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 ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Tengo que investigar aquí! ¡Hay algo aquí, brother! ¡Necesito que me escriban en el chat! ¿Qué ustedes creen que es lo que tengo que hacer aquí? ¡Necesito que escriban eso ahora mismo en el chat! ¡Si ustedes fueran Bob Esponja! ¿Qué ustedes estarían haciendo aquí en la sala? ¿Prenderías el televisor? ¿Prenderías... Ok, viene por ahí. ¿Viene por ahí? ¿Lo escuchas, verdad? Necesito que me escriban ¿Qué ustedes harían aquí en la sala? ¿Cómo...? Me dice que investigue. ¿Estar con Gary? Ok, déjame ver a ver si hay alguna referencia con Gary aquí. Lo escucho. Se paró. ¿Lo escuchas, verdad? ¿Se escucha bien el juego? ¿Se escucha todo? Esa es la pregunta. ¡Ay, Dios mío! Esto está... Grabando sin audio. Me está sacando por techo esto de... De los nuevos cambios de... Ok. Vamos a buscar algo referente a Gary. Algo referente a Gary. Ok. Ok. No veo nada. Algo referente a Gary. Una planta. El control. Por lo que veo. Bueno, a mí me salen que solamente hay dos personitas viendo. Y una de ellas soy yo. Que estoy ahora mismo en el... Que lo estoy haciendo viéndolos en el chat. Estás tú y yo. Pero tranquilo. Eso es poco a poco. Ok. Aquí no hay nada. ¿Qué tengo que hacer en la sala? Living room. Investiga el living room. ¿Qué hay aquí? Ahí hay un cofre. Algo... Que se ve diferente. No puedo abrir nada de esto. No, no. No puedo abrir nada de esto. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Él no está por ahí. Ese es el reloj de él. No, ahora mismo no he hecho llamada por Discord, brother. Estamos... ¿Qué viene por ahí? Escóndete. No sé, no hay nada. ¡Ay, entró! Entró. Lo vi por aquí, lo vi por aquí. Mira, se fue, se fue. Lo viste, ¿verdad? Pero sí, brother. No he hecho... No he hecho ninguna llamada ni nada por el Discord. Ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿La televisor? ¿Cómo? Que lo único que veo que, 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 que me hace sentido. O es... El librero. Esta caja que está aquí, que no llego. Eso no abre. Ninguna de estas cosas abre. Lo único que puede interactuar aquí es eso. Ok. Vamos a ver otros... No me hagan nada, Squidward. Frepe, Pepe. Lo viste, ¿verdad? Ay, gracias, brother. Te dejo saber, brother. Roblox... Yo no lo voy a dejar de jugar, por si acaso. ¿Verdad? Eh... Pero es que, como trabajo... Eh... No sé si el fin de semana haga directo. Eh... Los... Por lo menos los que son así, jugar con ustedes... Me gusta más hacerlo coordinado. Y me gusta escoger un día libre en específico. So... Lo que necesito es... Que estén pendientes siempre al Discord. En el Discord yo anuncio todo. Tendría que ver... Si... Es algo viable como el fin de semana pasado. Ok. Vamos a salir. Pero no... No se crean que voy a dejar de jugar Roblox. Por si acaso. En verdad que... Que... La vez pasada el jueguito de Doors estuvo buenísimo. Y si hay mapas de terror que ustedes sepan... En Roblox... Vamos a meterle. ¿Qué dice ahí? Death. Muerte. ¿Será que tengo que volver a prender la luz? Vamos a ver. Vamos a tratar de prender la luz. Porque no veo nada con que interactuar aquí. Ok. Lo escucho que viene por acá. No. No puedo interactuar con la luz. ¿Viene por ahí? Ok. Seguimos. Se supone... Creo que es que hay un botón y no lo estoy viendo. Living room. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, brother. Excelente. Gracias. Te mando soles y besos. Gracias por eso. Porque sin usted no hubiéramos llegado a donde estamos. Ahora mismito llegamos reciente a los 1400 subs. Y honestamente eso es por ustedes. No es por mí. Es por ustedes. Brother. En serio. ¿Qué pito toca? ¿Qué tengo que hacer? La televisión. No está ni conectada. ¿Qué hice? Oh, el armario. Oye, es lo único que puede interactuar. ¿Será que...? No puedo brincar ni nada. Decía, investiga la sala. Siguiente meta. Honestamente, me propuse un poquitito más, brother. No a los 1500. Me propuse llegar a los 2000. Tratar de llegar lo más rápido posible. Volvió a entrar aquí. ¿Qué tengo que hacer? Voy a verificar en los otros cuartos entonces. En el baño. Porque no sé si es que hay un botón. Esto no interactuó con eso. Con esto tampoco. Aquí tampoco. Loco, ya lo encontré. Ya lo encontré. ¿Qué? Subimos aquí. ¿Qué? No sabía que era por aquí. Pero ya, 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 ya conseguimos. Ya conseguimos. Ya conseguimos. ¿Qué? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué hay aquí? ¿Qué? ¿Qué hay aquí? No hay nada. Estamos ya en el baño. ¡Hola! ¡Hey, Sandy! ¿Te has venido a ayudarme? Sí, SpongeBob. ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo saber? ¡¿Qué es eso?! ¡Scríbete al botón! ¡¿De qué está hablando malo?! ¡Y creo que me va a dividir en medio! ¡Sandy Cheeks! ¡Voy a aclarar esas palas! en serio Dios mío Spongebob, get ready to die Squidward, no, please I will do anything if you let me go Come, Squids don't have dicks Get fucked Spongebob Ok Bro Tengo que buscar una manera de parar esa máquina Hace los sonidos del juego No, tengo que buscar agua Ya vi, ya vi Ok, él está por allá Vamos a ver, vamos a ver Gary está muerto Conseguimos a Gary muerto, no puede ser Ah, mira aquí Ok, muy bien Ok, conseguimos el agua Ay Corre, corre, que viene por ahí Corre, 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 corre Ay, Spongebob Ashley, que es la que hay No No Estamos aquí tratando de salvar a Bob Esponja José Manuel Brother Ay, pero ahí viene Cala Lo escuché Pero no entró Calamardo Ashley, que es la que hay mujer Ahí estamos Ahí estamos Escóndete, escóndete, que él va a venir de seguro Ok, me falta un lado Ok, no ha llegado Ay, viene por ahí Viene por ahí Ay, necesito conseguir otra Otra Cubeta de esas Este No sé dónde pueda que haya otra O al menos de que haya sueltado la que tenía Ay, pobre Gary, güey Me da pena, pero pues No Dónde pueda que haya otra Ay Escóndete Estaba en mi cara Gente, necesito solecitos en el chat Ok, lo siguió Lo siguió Vamos a ver si conseguimos otra Virando Ok, no Ok, aquí no hay nada Acá, obligado, tiene que haber algo acá Ok, conseguimos una herramienta No sé si eso es para meterle un fuetazo a Calamardo Pero nos escondemos Yo no voy a dejar queerme Escuche ¿Qué es la que hay gente? Veo cinco personitas por ahí en el chat Bienvenidos al stream Estamos jugando el Calamardo loco Que está matando a Bob Esponja y por poco mata a Patricio Y yo soy Arenita Estamos tratando de rescatarlos ¿Dónde vienes para acá? ¡Ay, si viene para acá! Hijo de su madre No se fue para otro lado Lo veremos pasar por el... ¡Míralo ahí, que feo! Mírenlo, mírenlo, mírenlo Mírenlo Ok, espero que se aleje más Sí, Ashley A Patricio Él lo estaba cortando con una sierra por la mitad ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cúre! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Jajajaja! 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 Muy bien, muy bien ¡Lárgate! Vino corriendo para encima de mí No, no te voy a dejar si te creías que me ibas a capturar ok se fue por allá pero porque este tipo viene y me hace esto lo vieron verdad él corre para encima de uno ok voy a esperar que se aleje que se aleje demasiado se está alejando bastante se supone que ya con esto ¿qué se supone que yo haga con esto ahora? entra deja que pase eso es gente pero que camper demasiado de camper demasiado 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 de camper ay él está por aquí él está por aquí yo no me fijé que él pasó por el frente mío vamos a ver si hay que hacer algo con esto aquí ok ok eso es de que estamos a poco ay mírenlo ahí Ah, tú has arruinado mis planes de nuevo. Este será el último momento. Es hora de morir. Ok. ¿Qué? Lo pudo hacer desde el principio. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? En verdad, que estoy contigo, José. Él pudo haber hecho eso desde el principio. El juego literalmente trata de que él odia a todo el mundo y él se quiere suicidar. Pero antes de suicidarse, literalmente quería matar a todo el mundo. No lo logró con el Spongebob y pues ¿qué hizo? Se espetó el clarinete. Me esperaba un poquito más de ese final. Pero algo es algo. ¿Qué te puedo decir? Ay, Dios mío. Es que la verdad... Yo no sé... Yo no sé... Dónde sacan estas cosas. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado el directo. Este directo fue cortito, pero jugamos dos jueguitos fan-made de horror. Espero que les hayan gustado. El primero fue de Chuchu Charles. La segunda parte fue hecho por un fan. ¿Verdad? Es un fan-made. Y este jueguito que se llama Sinister Squidward o el loco calamardo, por ponerlo así. O el psycho calamardo, como le quieran llamar. Este me gustó un poquitito más que el de Chuchu Charles. Pero, honestamente, los dos jueguitos son llevaderos. Tienen que mejorar una que otra cosita. Pero, si ustedes están buscando algo para continuar o para pasar el rato, reírse, están buenos. Pero nada, gente. Como siempre, yo los quiero mucho. Les mando la fotosíntesis. Y me voy despidiendo con mucho amor y cariño. Los llevo siempre encima. Gracias a ustedes. Llegamos a los 1.400 subs. Vamos a ver si llegamos a los 2.000. Esa es la meta. José Manuel me puso como meta llegar a los 1.500. Pero yo voy por más. Quiero llegar a esos 100.000 suscriptores para ganarme esa placa de plata.